Pero no te ha hecho daño seguro, ¿no? No, ha sido el susto, pero estoy bien. Bueno, que te ha puesto aquí la navaja. A ver, igual sí que tienes que ir a denunciarle. No, Eva, ¿para qué le voy a denunciar? O sea, me refiero, bastante tiene el tío este con la traga a los camiones y todo eso. No le voy a denunciar. A la que sigue deberías denunciar, desde luego, es a Lidia. Te ha puesto en peligro deteniendo a ese tío ahí dentro, ¿eh? Bueno, Eva, ¿y qué creías que hicieras? Es que no tenía otra opción. Hombre, claro que tenía. Que el tío mande lo que tenga que mandar, que salga a la calle y le detenga ahí. No, el tema ha sido que no había nadie en la mensajería. O sea, me refiero, ha entrado yo y el tío me ha enganchado directamente. Bueno, pero que tú trabajas ahí, es normal que entres. Es que puedes entrar en cualquier momento. Vale, que yo te entiendo, pero no ha pasado eso y ya está. O sea, me refiero, Lidia me ha salvado, ha detenido al tío este y es el trabajo que tenía que hacer como policía. Pues a mí me parece que lo ha hecho fatal. O sea, es que mentirle a este tío diciendo que estaba rodeado, ¿tú te crees? O sea, imagínate que se pone nervioso, te hace daño de verdad. Vale, pero que lo que te acabo de decir, que no es lo que ha pasado, Eva. Escúchame, ¿tienes hambre? Porque yo sí, un poco. Me encanta. Oye, pincho tortí y aguacate con tomate. ¿Qué tal? ¿Recuperada del susto? Eh, sí. Mejor, mejor. ¿Y tú no deberías estar dentro con el tío este? Eh, sí, 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 sí. Pero he salido a que me diera un poco el aire, que lo necesitaba. Mmm, bien. Que, oye, Lidia, que bueno que es tu trabajo, al fin y al cabo, pero que gracias por lo de antes. Ah, de nada. Pensaba que no lo contaba, la verdad. Al final no ha sido nada. No hay manera de librarse de ti, ¿no? Yo también te quiero. ¿Te harás contenta? ¿Te has salido con la tuya? ¿Te has puesto en peligro a mi hermana? Eva, vale, por favor. No, por favor, no. Esta señora, cada vez que la veo, me trae un problema. Que sepas que, en cuanto Bea entró en la mensajería, mi prioridad era que no le pasara nada. No, tu prioridad era detener a ese pringao y colgarte la medallita. Bueno, pero el caso es que yo estoy bien y el tío está detenido y es lo que importa. Asunto cerrado. No, cerrado que va. Porque ahora mismo esta gente sabe que hemos colaborado para la policía. Imagínate que toman represalias. Eso no va a pasar. Y tú que eres vidente ahora, además de policía. Os da igual todo. Con tal de conseguir el objetivo, os lleváis a quien sea por delante. Tenemos información suficiente como para desmantelar a la banda entera hoy mismo, si queremos. Y llevárnoslos a todos detenidos. A todos, ¿no? Sin excepción, o sea, no hay ninguno que pueda a mí destrozarme una moto o quemarme el garito. Que no, que no. Te vuelvo a repetir que no hay nada de qué preocuparse. La policía sabemos hacernos su trabajo. Aunque haya gente que intente entorpecerlo. ¿Estás queriendo decirme algo? No te salen las palabras. ¿Por qué? ¿Te das por aludida? ¿Contigo? Siempre. ¿De qué me estás acusando? No, no, no. Vamos, para nada. No era mi intención. Lo único que digo es que la policía está para servir al ciudadano. Ya está. No tenéis nada que temer. Palabra de policía. Eva, por Dios. En fin, me voy. Yo tengo mucha plancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!